Parece que se acabó la magia del debut en primera que nos habían mostrado los lobos guapi así de golpe y porrazo se cayeron nueve lugares en la porcentual para pasar del primer lugar a quedar por debajo de media tabla, el más alto de los de abajo, pero al fin en la segunda mitad de la clasificación. El partido que tenía mayor implicación en la quema fue el Veracruz-Bies-Querétaro, donde ambos equipos se mostraron precavidos y más temerosos de perder que hambrientos de ganar, así que nos regalaron un salomónico empate que de nada les sirve. Los tiburones siguen últimos de la tabla y los gallos no pudieron aprovechar la caída de Santos que pudo sacarlos del antepenúltimo puesto. Los que sí escalaron posiciones fueron Cruz Azul y Puebla con sus victorias ante los equipos tapatíos. La máquina se despachó al Atlas que seguirá siendo penúltimo por no descender y el Puebla venció a domicilio al campeón Guadalajara que ya es último de la tabla general y a ver si pronto vuelven a esta gustada sección de los que descienden. Santos Laguna perdió en Tijuana y ya fue superado por celestes y camoteros. Ahora solo ven por debajo de ellos a tres equipos y parecen no haber aprendido del destino que sufrieron Necaxa, Atlante y San Luis por convertirse en cantera del América. Si los de la comarca siguen con esas mañas están condenados a vivir la misma tragedia. Quedan tres cuartas partes de este apertura y todo el CL-2018 para conocer al que se va. Entre Cruz Azul, el más alto de los que peligran, y el Veracruz, sotanero porcentual, solo hay 10 puntos de distancia.